Continuamos en Casi Todo de Verdad, vamos a pasar a nuestra sección ¿Qué onda? Salimos a la calle a preguntarle a ustedes, amigas, amigos, vecinos de la ciudad de La Plata, ¿cuál es la comida favorita para juntarse con amigos? Compartimos la palabra de ustedes aquí, en Tego Universidad. Me gusta comer con amigos, un rico asadita. Mi comida favorita es pollo con papas. Mi comida favorita con amigos es la pizza. Me gusta comer papas fritas. La comida, bueno, juntarme comida asada con amigos. La comida que me gusta comer con mis amigos es la pizza. Y la mejor juntada, cuando juntamos con amigos, es comer pizza con cerveza o lo he estado tranqui. Mi comida favorita para comer con amigos es la pizza. La mejor comida para amigos es el asado. La mejor comida para juntarse con amigos es asado. La mejor comida para amigos es un buen asado con una ensalada. A mí me gusta todo, pero yo no puedo comer papas fritas. Yo como vacío y carne y pollo nomás, pero bueno, que tenga todo lo que pueda entrar. Un buen asado. Y de asado, pizzas en pasta. Y me parece una comida fría, como mayonesa con pollo, qué sé yo, alguna cosa, la vinagreta. Mil cosas, mil comidas frías. La mejor comida para juntarse con amigos considero que es la pizza o un buen asado. Ahí está la palabra de los vecinos y las vecinas platenses acá en TV Universidad, en casi todo, ¿verdad? Y escuchaba ahí último a Juan, que es compañero medio de la radio. Así que le mando un beso muy grande, un saludo. Y con esto vamos a pasar al clima, a las placas del clima, a ver qué nos depara. Para el día de hoy en el cierre, parcialmente nublado. Mínima 14, máxima 26. A ver, mañana martes, qué nos depara nublado. 18 a la mínima, 24 a la máxima. Y para el día miércoles, parcialmente nublado. 18 a la mínima, 25 a la máxima. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Y nosotros ya nos estamos despidiendo. Hasta el próximo día miércoles. Como siempre, los dejamos con una banda de rock platense. Escuchamos a Reales con Plástico. Gracias por estar ahí. El lunes nuevamente con más información. Excelente cierre de jornada. Adiós, nos vemos. Reales con Plástico. Reales con Plástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!